Bien, ya hemos ingresado, ahora lo que estamos es en la espera del código para iniciar el cajón. Esto no es más que aquí vamos a poner en práctica los fundamentos básicos del baloncesto. Ya lo trabajamos, ya ustedes saben cuáles son. Hay las seis preguntas, las cuales vamos a ir al ritmo mío. Te van a tener diez segundos para contestar. Van a ver la pregunta y ahí te van a poder seleccionar, solamente seleccionar algunas. Las preguntas van a ser desparse en los cadernos, lo van a decir si es falso o verdadero, según sea la respuesta. ¿Entendieron? Sí. ¿Estamos claros? Sí. 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 Pues Pablo, ah, ya, lo voy a poner. ¡Ole, ve! Aquí tenemos la un 40ero que nos estábamos ya. El menos 30 y no es el 60. Entonces... ¿Qué es? ¿Está por ver? 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 El menos 30 y no. Este yendo está ganando. Miren ahí, ese es el juego. Nueve... Noventa y cuatro... Catorce... Iść. Ok. ¿Ehh? Hola Jalpan, ¿cómo son? El PIN, el panel... El PIN, el PIN, el PIN está bloqueado. No lo vienes. El PIN. El PIN está bloqueado. ¿Tiene el PIN? El PIN no. ¡Tiene el PIN! en todo lo que está aquí para que todo haya ingresado y el teclado no funciona es porque la tecla está bloqueada es la primera línea pero cuando se puede dibujar los libros hay una letra que dice el blog número si ustedes le dan ahí se van a desconfiar las letras avesame con el nombre y lo que quieras que le dan quien es la entreza el traigo el propio bien cuando usted ingrese le pone su nombre cuando usted ingrese le pone su nombre como ustedes pueden ver aquí estas son las personas que han ingresado a nuestro cabús verdad? si vamos a iniciar tiene que estar pendiente a ver la pregunta aquí se va a estar la voy a primero y usted va a dar a ver entonces usted va a seleccionar la respuesta le va a aparecer un color con la respuesta esto le va a dar a este color que usted cree que es la respuesta usted la va a mostrar aquí y en su pantalla se le va a buscar solamente el color yo les digo esto le va a dar verdadero? bien el color amarillo es el momento frente a la sesión vamos a iniciar a la vuelta 3 1 2 3 silencio el tapón se realiza en la competitiva el tapón se utiliza el tapón se utiliza el tapón se utiliza que la respuesta todo el tiempo escuche 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 una vuelta tiene que estar pendiente a la pregunta tiene que estar perdiente a la pregunta el tapón se utiliza bien inicia aquí pueden ver el marcador como va mariana fue la que nos estuvo está ganando ¿Quién es Mariana? Mariana. Bien, felicidades. Y los juntas de cero seguidas. Quiero contestar. Quiero darles. Por lo que verán lo contestaron. Cinco personas. Solo que se contestaron. Ahí está. Las 10 segundos. Ya estoy hermosa. ¿Cómo se llama esta acción en el baloncesto? ¡Ay! ¡Ay! Pasa de espalda, lanzamiento y trinco. Ahí estaban los segundos. Tienen que agarrar el colón. Acuérdate. Tienen que agarrar el colón. Dos días. No. Solamente. Usted va y selecciona el colón que usted quiere pedir. Dos. Uno. Se acabó. Pero usted no le dio el colón. ¡Vamos! 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 ¡Verdadero Confías! Los Guidos libres se realicen en cualquier lugar de la cancha. ¡Eh! No respondan, nada más, así los libres se realizan en cualquier lugar de la cancha, porque ya no falle, corten, 3, 2, 1, no digan siempre la respuesta, no pueden decir la respuesta, solo ustedes van a seleccionar ya, ¿me entienden? Siguiente, verdadero parto, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, tiempo. Ahora, 25, acertar, después de no acertar. Vamos a ver quién está en la tabla, vamos a ver quién sigue. Ayer, 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 no pasó nada. ¿Cómo se llama cuando el madrón se tope el aro? ¿Cómo se llama cuando el madrón se tope el aro? Ahí está la patea, tú eres tu hombre, tu entienda. ¿Cómo era? No, 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 no. ¿Cómo se llama cuando el madrón se ope el aro? ¡Pero, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! Pues ya hemos terminado, hasta ahí, ¿no? ¡Ay, me entero! ¡Pero, me, me entero! ¡Este, ¿cómo se llama? En la-a-a-a-a-a-a-a-a. ¡Ahhh! ¡Ehhh! ¡Ahhh! 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 ¡Y a mí en tercer lugar! ¡Bien a pegar un musiquín! ¡Ahhh! 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 El tiempo, hemos ya terminado, pues felicito a los ganadores, principalmente a Ángel, que pudo, empezó atrás, María empezó adelante, pero normalmente se cayó el final, y ya finalmente tuvo la victoria. ¡Ahhh! A la vez ahí, ya no puedo observar, que no es como se judicia, que no es como se termina. ¿Estamos claros? ¡Bien! 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 nos vemos en la última clase ahora vamos a trabajar para poder practicar lo que digo pero no practico de la cancha y y y y y y y